¿Cómo va a ser la entrega de los beneficios de las tablets? Las tablets se van a entregar, por ende las entregas van a ser progresivas, hemos recibido una tanda de 20.000 tablets que está destinada a los jubilados y pensionados, a los alumnos de primer y segundo grado y a los beneficiarios del plan de inclusión. Bien, la entrega va a seguir en Villa Mercedes, ¿también se apunta a ese público? Al mismo público, recordemos que son las tablets que están destinadas porque para los profesionales de la salud, los policías y los docentes van a ser unas tablets negras que tienen otras características diferentes. Bueno, para llevar tranquilidad a la gente, hay mucha gente preocupada porque uno de los requisitos para tener la tablet es tener la CIP 3.0. Van a tener 6 meses desde que se la entregan para poder actualizar su CIP. Así es. Para llevar tranquilidad, la persona que al momento de la entrega de la tablet no cuenta con la CIP 3.0, van a con su DNI, para el caso de los adultos con el DNI y para el caso de los alumnos, el padre y el alumno con el DNI, se le va a entregar la tablet igual y van a tener este plazo de 6 meses para poder realizar el cambio. ¿Qué pasa si alguien no la actualiza, no tiene su CIP en esos 6 meses? La tablet se va a bloquear, pero no hay ningún problema, también tranquilidad, porque yendo al centro de emisión, tramitando la CIP 3.0, lo van a poder desbloquear. Bien. Mostrémoslas un poquito, las tablets llegaron el sábado, allí al depósito de la Universidad de La Punta, a ver si la podemos mostrar, la podemos prender un poquito para... Ya están listas para utilizar, no hay que configurarles nada. Están listas para utilizar, tiene aplicaciones, ya aplicaciones precargadas. Bien, allá hay... Esta cámara se puede ver. Muy bien, son muy fáciles de utilizar. Son muy fáciles de utilizar, 7 pulgadas, es un tamaño que tiene mucha comodidad para poder manipularlas. Tiene el sistema Android, que generalmente son... la mayoría de los teléfonos tiene este sistema. Y la gente conoce mucho su funcionamiento. Tiene algunas aplicaciones como la red de estaciones meteorológicas, las antenas de Wi-Fi 3.0 de San Luis. Aplicaciones precargadas y además se le van a ir cargando otras aplicaciones para el caso de los jubilados, para el caso de los alumnos y beneficios del plan inclusivo. Bueno, entonces la entrega comienza mañana en Nueva Gallia, continúa en Villa Mercedes y ¿cómo sigue la semana que viene? Se van a ir entregando, está previsto justo a ARAC, La Punta, San Luis, siempre para jubilados y pensionados, alumnos de primer y segundo grado y beneficios del plan de inclusión en diferentes lugares. Cuando lleguen las tablets, que contamos con estas diferentes características, va a ser para los policías, los docentes y agentes de salud. Gracias. 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 Gracias.